I'm a Bobby Girl In the Bobby World ¡Holi! ¡Holi! ¿Qué haces? Con algo en el móvil Matando el tiempo, ¿no? Matando el tiempo ¿Ha estudiado ya un ratillo? Sí, ¿verdad cariño? Me alegro, mi vida Bueno ¿De qué te ríes? Madre mía, qué pedazo de pelo, Nico Ya te digo, vamos Ponte de pie, que te vean Escuchame, ponte de pie Ponte de pie, ponte de pie, que te vean Venga, que traigo una cosa súper entretenida Mira, mira, mira ¡Ay, qué envidia! Sana, por favor Mira Madre mía, se acaba de quitar las trenzas Que se hizo en la peluquería y mira qué pelero Oye, escúchame Traigo una idea A ver si te gusta O sea, se me apetece estar un ratillo contigo Pasa un momentito ¿Qué te parece? Escúchame ¿Qué te parece? Si te convierto en Barbie ¿Cómo que en Barbie? Pues ya te sabe de un pelo ¿Qué? ¿Hacemos un 24 horas siendo Barbie? ¿En Barbie, Nico? Barbie ¿Sabes lo que...? Sí Pero han dido tu cosa Pues, pues mira Pues entiéndela Coge la canasta Mira todo lo que mira por aquí Algunas cosas son nuevas Y otras son de Valentina Que yo pienso que te pueden estar estas buenas Ponlas en la cama ¡Qué guay! Ponla, ponla Venga Ya he cortado Y he vuelto a empezar otra vez de nuevo Abre la canasta Y saca todo lo que hay adentro Hay aquí algo que no me cuadra ¿El qué, hija? Eso Ah, las carsonas Pues esto porque lo he lavado Eso no es de Barbie Bueno, mire Vamos a hacer un Barbie para dormir Un Barbie para comer Un Barbie para salir Un Barbie 24 horas Venga, vuelca ahí en la cama Todo lo que tiene Y a ver qué te parece ¡Anda! ¿Qué? ¿Soy de todo lo que haces? ¿El qué? Cambiar la funda de color rosa Pues, súper importante Pues venga Vamos a cambiar la funda ¿Vamos a cambiar la funda? Letras tuyas Bueno, detrás mía Eso Es que te la he cambiado de sitio Aquí están Por Dios, me van a dar Cuatro patas Cuatro... No sé qué van Que me voy a desmayar de la calor Por Dios, me voy a meter el pelo Ahora te lo recogeis, cariño No puedo No puedo Enrizada Bueno, además has dicho que te vas a bañar Ahora te vas a quitar Te recoge tu moño Bueno Esta es la perfecta Pues nada Punto nueva para el móvil No habéis dicho mi móvil por detrás, eh Ya tenemos entonces preparado El móvil de Barbie, chicos Bueno, pues me voy a poner Va a salir Ahora voy a salir Va a salir Porque tengo que acompañar a mi primo Ariel Vale Y me voy a poner estos pantalones con este top ¿Y bolso? ¿Y bolso? ¿Este? No sé, tú verás No Este Pues venga, chicas Nos transformamos Vamos allá Ya Pues ya estoy lista Para ir a comprar El pan En broma Que voy a salir por ahí Con mi prima Por cierto Si veis que tengo el pantalón así Y se me da etiqueta Es porque me está chico Y lo tengo que descambiar Y no me borrucha ¿Te tienes que cambiar de pantalón antes de irte? Ha habido un Un problema Un fallo en los acontecimientos Técnicos Bueno, pues voy Me faltará la mansión de Barbie Y el coche Y el coche Y el Ken Le falta el Ken Bueno, pues nada Esperamos un ratillo Que para ellos van a hacer Un minuto Pero para nosotros va a ser un ratillo Porque tiene que salir Nikon Así que A ver lo que se pone próximamente Pues venga Vamos Me voy Bueno chicos Pues ya he llegado En la calle Y ahora te vas Y ahora te vas otra vez Y ahora te vas otra vez ¿Dónde te vas ahora hija? Porque me ha llamado mi hermana Me ha dicho que si me voy al cine con ella Bueno, entonces ahora vamos a buscar otro luz ¿No? Sí ¿Qué luz vamos a buscar? Que es guapísimo Tu guapo, tu guapo Venga, bueno Esta cacho de camiseta ¡Qué cidira! Como unos tacones rosa Os lo voy a enseñar Venga Estuve buscando un cinturón Pero No lo hemos encontrado Un cinturón rosa No, suerte Por cierto Me tengo que poner Le hago esta bolsa Vale Es que le he dicho Ojo Ese es el suyo Es el suyo Chica Tus botas Bueno, pues nada De Barbie, Barbie, total Vamos Ay, la Barbie me tiene envidia Vamos Venga Te vemos con tu nueva luz Vamos Madre mía Qué chula Me digo que tenga una jafa arriba del trabajo Pero mira, voy a ver si no veo Está buenísima, Nicole Ahora sí Pero que digo yo una cosa Que está muy bien el luz Pero va a ser de noche Y la jafa de zoo Que a ti te gusta ¿Verdad, hija? Guava divina de la muerte Así que venga Mi móvil, mi móvil Tu móvil Y pero espérate Uy, que me caigo ¿No la habéis visto por atrás? Mira ¿Habéis visto que chula? Está buenísima, Nicole Me encanta Bueno Tu padre Está en el patio Pues nada Pues ya Terminamos el vídeo Cuando Espero no partirme un pie No, no son tan hartas No, 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 no son tan hartas Son súper chiquititas Cortitas Y para pasar el día Bueno, pues nada Nos vemos Nos vemos otra vez Venga Como venga Vemos otra vez para hacernos Venga, ya pijamita y dormí Adiós Lo quiero Estoy súper cansada Bota afuera ¿Que te has puesto las botas sin calcetines? Sí ¿En serio? Sí ¿Y no tan dolido? No Bueno, me duele Pero es que me ha mostrado Madre mía Qué diferencia Y yo Mira A ver Y soy más amartada A ver, a ver Levante, levante, levante Que me ha molado Madre mía Bueno, chicos Ya está reventadita Bueno, ya Como veis Me he cambiado de ropa Porque estaba jugando Con mi pequeña Valentina Y como me he puesto cómoda Me he puesto esto A ver Qué chulo A ver Te lo vemos Rosa total Barbie total Bueno Ahora te vas a poner ya el pijama Y ya terminamos Este vídeo ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Me encantaba ¿A que sí? Es que sé Barbie Eso es un privilegio ¿Eh? Pues sí Bueno, si escuché ruido de fondo Es el padre que está haciendo La cena ya Que no Está haciendo un tortillón de patatas A Lucy flipante A Lucy flipante Vaya Bueno Ya voy a poner el pijama ¿Cómo no? Pijama de Barbie Barbie Mira qué chulo Mira qué chulo El Nessie también Mira chico El Nessie Perdón Perdón Qué mono Ay qué mono Mira por Dios Nico Si te ha gustado El Nessie Cierra el ojo Que te he dejado una sorpresa Que yo sé que te gusta mucho Este tipo de cosillas Voy a bajar Voy a bajar para que los amigos Lo vean antes que tú Ya Dámelo ¡Qué chulo! Madre mía Qué chillo tan perfecto Sí No, no No te ha salido gallito Ni nada A ver ponlo en la cama Que lo veamos Me he enamorado Me he enamorado Ponlo en la camita Te ha gustado verdad Ustedes saben Que le gustan un montón Los Los llaveros Bueno Nico Pues venga Vamos a ponerte ya el pijamilla Para llevar el coche El coche que me falta Rosas Sí ¿El del Ken? Sí El del Ken A ver si nos regala ya mi Ken Primeramente tendrás que encontrar Ken ¿No? Y después Cuando lo encuentres Ya vendrá la mansión El barco La casa de Malibú Esa de Hollywood Che Y todo Anda ¿Qué te pasa? Esa noche que es una película de Barbie Es montado Venga pues ya está Vamos a ver también esta noche una película de Barbie ¿Vale? Venga ¿Vamos a ponerte el pijama? Vamos Ya estoy lista para Dormir No, tenemos obvia que hacer nada Es broma Bueno pero ahora voy a poner a contestar comentarios Relajado y tranquilamente Relajado y tranquila Como Barbie En su mansión Hey Ken Tráeme un vaso de fasa Bueno pues Nos despedimos ¿Os ha gustado el vídeo chicos? No Yo espero que sí Tú lo has disfrutado ¿Verdad Nico? Que es lo importante A mí me ha encantado Pues nada El vídeo Un besote Muy grande Un besote Un besote Un besote Me fue algo grande Y nos vemos en el próximo vídeo Pero ya Como yo Adiós ¡Suscríbete al canal!